Y la Fundación para el Desarrollo Comunitario y Social de El Salvador COFOA y la Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia a Renacer se concentraron a las afueras del Centro Nacional de Registros. Esto para exigir que se agilicen los procesos de entrega de escritura de las viviendas que aseguran haber terminado de pagar hace años. Lo que nosotros buscamos ahorita es que las directoras del CNR nos reciban y que formen una mesa técnica para que se pongan de acuerdo donde estén presentes las notificadoras, el CNR, la directora del CNR y los líderes de COFOA para que se lleguen a un acuerdo. Con varios carteles y rótulos los manifestantes exigieron una pronta solución a su problemática legal.